Hoy, la Santísima Virgen de Guadalupe va a nuestra casa. Estamos próximos a celebrar esta fiesta tan importante para todos nosotros, la solemnidad de la Morenita del Tepeyano. Una fiesta tan importante para nosotros los mexicanos, porque es nuestra Madre. No olvidemos que así como un día bajó del cielo para visitarnos en el Cerro del Tepeyac, hoy viene a nuestra casa. Ella conoce el sufrimiento que todos estamos padeciendo a causa de esta pandemia. Por eso, hoy les invitamos a permanecer en casa. Ahí celebremosla. Es una ocasión excelente para poder reunirnos como familia, para rezar el Santo Rosario, para poner nuestro altar a la Santísima Virgen de Guadalupe, ahí en casa. Pongámosle sus flores, nuestras veladoras, todos nuestros signos de fe y de cariño hacia ella. La Santísima Virgen María estará muy contenta de vernos a todos responsables, cuidándonos, no arriesgándonos, permaneciendo en casa. Participemos en las transmisiones que las parroquias hacen de los actos litúrgicos. Si por alguna razón tenemos que ir a los templos, vayamos al templo más cercano a nuestra casa, a la parroquia, a la iglesia que esté cerquita. Sigamos todas las instrucciones que marca el protocolo de seguridad que las autoridades gubernamentales y de salud han pedido que realicemos. Seamos obedientes, seamos solidarios, colaboremos para que esta situación pase pronto. No olvidemos el uso del cubrebocas, guardar la sana distancia, colocar gel antibacterial en nuestras manos, lavar nuestras manos frecuentemente. Esto hará que pronto estemos en una situación diferente y mejor. La suma del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros es sumamente importante. Recuerden, queridos hermanos, que este 12 de diciembre no habrá quermés, no habrá verbena popular, no habrá ninguna otra acción que pueda significar un riesgo para nuestra salud y para nuestra vida. La Virgen nos quiere y nos quiere bien. Sigamos cuidándonos y sigamos cuidando la salud de los demás. Hoy la Virgen Santísima llega a nuestra casa. Celebremosla ahí en familia. ¡Gracias!